Deberíamos de unirnos más y estoy segura, y voy a dar mi opinión aquí, que si todos los latinos estuviéramos unidos el 100%, ya habría una reforma migratoria. Si todos los latinos, cada latino de Estados Unidos, mandara un mensaje a sus representantes, al presidente Obama, y recibiera 53 millones de cartas, estoy segura que en este momento habrían cambios en este país. Sin embargo, le dejo que usted diga un mensaje para nuestra gente. La diversidad nos hace fuerte, y que es lo que debemos andar buscando, y también los medios de comunicación juegan un poder muy importante para que nuestra gente que nos está escuchando ahorita, realmente analice esto. No es de que nosotros venimos a decirle, sino que la gente lo piense, y nada más vean a su alrededor quiénes son sus vecinos, con quién interactúan en el trabajo, con quiénes van sus hijos a la escuela, con quién se relacionan. Van a ver que si estás dentro de la comunidad latina de Los Ángeles, te relacionas con todo mundo, o sea, somos una patria grande en Estados Unidos los latinoamericanos. Rápidamente, Miguel, 10 segundos. Verdad o mentira, y mándale un mensaje tú, con tu experiencia, a los latinos que nos están viendo, para que nos unamos más. Las diferencias que tenemos es porque no nos entendemos. Algunas veces no sabemos suficiente sobre ese otro grupo que algunas veces vamos a criticar. Y lo que tenemos que hacer es aprender. Lo mismo que está pasando con los norteamericanos, que algunas veces no entienden a los latinos en general. Nos pasa a nosotros que no entendemos a los otros grupos hispanos. Mira, recientemente yo escribí un artículo, hace esta misma semana, sobre la controversia que tenemos en este país sobre la terminología. El New York Times empezó a llamar a George Zimmerman un hispano blanco. Y por eso se ha formado tremenda controversia en este país. Cuando los hispanos blancos llegaron aquí antes que muchos de los otros grupos raciales y étnicos, vinimos con los españoles. Y, o sea, que estamos aquí, es fácil vernos, somos la mayoría entre los hispanos, pero sin embargo existe una controversia muy grande ahora con ese tema. Y eso lo trato yo en mi website, hiddenhispanicheritage.com. Si tienen la oportunidad pueden leerlo ahí. Pero de nuevo, es un tema muy controversial que debemos seguir discutiendo. Te invito a que me invites de nuevo, por favor, a seguir tratando este tema en este programa. Gracias. A los latinos somos unidos. ¿Verdad o mentira? Sea usted el juez en su casa. Continúan las noticias.